Bienvenidos a una nueva emisión de su espacio informativo en lengua de señas salvadoreña lesa, espacio creado para que usted esté bien informado del acontecer legislativo durante la presente semana en comisiones y su resultado en la sesión plenaria ordinaria número 133. Comenzamos. Con el propósito de contar con un marco jurídico que garantice tanto el derecho a la salud como de los demás derechos de los ciudadanos, el Pleno Legislativo aprobó la Ley Especial Transitoria para contener la pandemia por la enfermedad COVID-19, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones para la atención, manejo y control integral de la pandemia. Asimismo, la normativa define la forma de dar seguimiento a las medidas que permitan la continuidad de las actividades laborales, administrativas y económicas en el sector público y privado para la prevención y mitigación de los riesgos de contagio. Dentro de los aspectos que rige el marco normativo se encuentra la intensificación de medidas sanitarias en lugares de trabajo y transporte público de pasajeros, la garantía de ingreso al país para los con nacionales que quedaron en el extranjero en periodo de pandemia, el establecimiento de alineamientos que aseguren transparencia para el uso de fondos públicos, así como el desarrollo de campañas de concientización sobre las medidas sanitarias a cumplirse para contener la propagación del coronavirus. Una enmienda al presupuesto vigente que permitirá incorporar 52.598.645 dólares al ramo de salud fue avalada por los diputados durante la sesión plenaria de este jueves. Los fondos son remanentes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de 250 millones destinados a financiar el programa de fortalecimiento de la política pública y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 en El Salvador, misma que fue aprobada en agosto de este año por el Legislativo. De la totalidad de estos recursos, los parlamentarios ya se habían asignado el presupuesto 197 millones 401 mil 355 dólares. Con la reforma y según la iniciativa, el monto en comento se distribuirá de la siguiente manera. Al Ministerio de Salud se le otorgan 34 millones 598 mil 645 dólares y de estos 14 millones 598 mil 645 dólares servirán para complementar el financiamiento del Hospital Nacional El Salvador. Nosocomio especializado para atender a personas con síntomas o padecimiento por COVID-19. 15 millones de dólares serán invertidos en la compra de insumos médicos y equipo de protección para el personal de salud. 5 millones para cubrir traslado de pacientes. Además, 18 millones se destinan para el pago de obligaciones de proveedores del sector privado de conformidad con el último requerimiento que realizó el Ejecutivo, a través de una misiva enviada a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto por el Ministro de Hacienda. El diputado Mauricio Linares del Grupo Parlamentario ARENA, junto a miembros del Movimiento para la reactivación del sector agropecuario de El Salvador, anunció la presentación de una pieza de correspondencia en donde solicita a este órgano de gobierno el estudio y aprobación de una línea especial de financiamiento para la reactivación del sector. Sobre esa base, proponen la apertura de una línea de financiamiento para el sector por 52 millones de dólares, que es un excedente proveniente de la negociación del contrato préstamo número 5046, originalmente de 250 millones de dólares, de los cuales únicamente se utilizó la cantidad de 197.401.355 dólares. Sobre esa base, proponen que las condiciones del financiamiento sean a una tasa de interés máxima del 5% anual hasta 15 años para pagar y un periodo de gracia pleno de un año. Además, detallan que se destinen 20 millones de dólares para el sector ganadero, 10 millones de dólares al sector cañero y 22 millones de dólares para el gremio de cerealeros y arroz. La Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda acordó por unanimidad emitir dictamen favorable parcial, incorporando observaciones a la Presidencia de la República del Decreto Legislativo 738 relativo a la Ley de Fomento e Incentivos para la Importación de Uso Médico de Transporte Eléctricos e Híbridos. El objeto de la ley es fomentar, a través del establecimiento de incentivos fiscales y económicos, el uso de este tipo de vehículos automotores en el país, tanto para el transporte de personas en el sector público como en el privado. No obstante, la aprobación, los parlamentarios hicieron su valoración en las que argumentan las razones en las cuales no están de acuerdo con todos los señalamientos hechos por parte de la Presidencia de la República. La Comisión ADOC, encargada de estudiar reformas al Código Penal y Procesal Penal sobre Delitos contra la Libertad Sexual, ya tiene preparado un proyecto de Ley de Registro de Información Genética, normativa que se espera facilite el esclarecimiento de delitos relativos a la vida, libertad sexual, desapariciones y delitos conexos a los anteriores. La ley también contribuirá a identificar y ubicar a personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como los procesos relativos a la filiación biológica de las personas. De acuerdo con la propuesta, la obtención del perfil genético con fines de registro se realizará por profesionales y técnicos del Instituto de Medicina Legal. En el marco del estudio que realiza la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático a la Ley de Aguas, se aprobó la finalidad de la Autoridad Nacional de Aguas, ANA, estableciendo que será la encargada de la gestión integral de los recursos hídricos y demás bienes que forman parte del dominio público hídrico, a través de su protección, recuperación, conservación, manejo, mejoramiento, eficiencia y equidad, para garantizar su sustentabilidad, debiendo promover la participación ciudadana y comunitaria e incorporar en todas sus acciones, planes y programas institucionales, el enfoque de género y perspectiva de adaptación y mitigación frente al cambio climático. La aprobación del artículo fue de manera unánime por los diputados, luego de escuchar la exposición del técnico de esa mesa legislativa sobre el trabajo previo que ha realizado el equipo conformado por profesionales de los diferentes grupos parlamentarios. En ese marco, los legisladores acordaron aprobar en la próxima reunión la conformación de la Junta Directiva del ANA. En la matriz de propuestas que estudia la Comisión se proponen aspectos como la participación activa y corresponsable de la sociedad salvadoreña y, en particular, la equidad e igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y decisión sobre los recursos hídricos. Agradecemos infinitamente su fiel sintonía a este espacio informativo. Le recordamos mantenerse pendiente de nuestras próximas emisiones y le invitamos a informarse siempre con nosotros. Puedes hacerlo suscribiéndote al canal de YouTube, búscanos como Asamblea Legislativa, infórmate y compártelo. Somos Televisión Legislativa, Canal 9. Hasta la próxima.